Hola, ¿cómo estás en la nai? ¿Y tú estás en la nai? Dejen para los tecnología A tu mayo, a tu cebollo Te volamos, te voy a comer en tu caballo Júo muy rápido y así me lo cura yo A tu caballo, a tu caballo Por eso mírame A tu cebollo A tu cebollo A tu cebollo A tu cebollo ¿Están grabando, Solé? ¡Bien! Que el que no viva a bailar Que el que no viva a bailar Que se vaya parando Porque son chistes aquí, sé, aquí Si no no quiere cagar Porque son chistes aquí, sé, aquí Gracias por ver el video.